Bienvenidos, ecuavisa.com les presenta las más importantes noticias del día en su segmento Noticias en un Minuto. Ecuador refuerza los controles en su frontera norte y por ello incrementó el número de militares ante el aumento de pasos clandestinos. Estas rutas ilegales son utilizadas para el contrabando de combustible, gas y de explosivos para la guerrilla colombiana. Fueron identificadas seis de las nueve personas expuestas por el Ministerio del Interior en un video donde se ofrece recompensa. Ellos son investigados por su participación en la revuelta policial del 30 de septiembre. Un policía ya fue detenido y se le dictó prisión preventiva. Se entregó la mujer señalada por el Ministerio del Interior como la autora intelectual del asesinato del periodista Fausto Valdivieso. La acusada se acercó voluntariamente este mediodía hasta las instalaciones del cuartel modelo en Guayaquil. La ecuaronari convocó a las federaciones provinciales a un consejo ampliado para debatir la importancia de las reformas a la ley minera que analiza la Asamblea. Los representantes indígenas decidieron que la comisión que trata este proyecto debe convocar a una consulta prelegislativa. Encuentren toda la actualidad informativa las 24 horas del día en ecuavisa.com La vacuna de los Christine Blason La vacuna de los Studies La vacuna de losずascos La vacuna de los días Supermét раз Ma Curtis Gracias por ver el video.